El camino de la salida a la pandemia en Estados Unidos podría estar cercano de acuerdo con Anthony Fauci, principal asesor de la Casa Blanca en la guerra contra el SARS-CoV-2. El científico explicó que también las personas deberán tomar sus propias decisiones sobre cómo quieren lidiar con el virus, pues se acerca el momento en que las condiciones de mitigación dependerán de decisiones individuales. Por otra parte, en Canadá se restituyó en las últimas horas el paso vehicular entre ese país y Estados Unidos a través del puente fronterizo Ambassador. Agentes policiales despejaron la protesta que había interrumpido el tráfico comercial binacional. En el operativo se registraron arrestos y los manifestantes fueron replegados hacia Ottawa. Residentes de esa ciudad reclaman el fin de la parálisis. Mi reacción es que la gente quiere que se escuchen sus voces. Los hemos escuchado. La forma en que lo están haciendo ahora es completamente inaceptable. Están ocupando nuestra ciudad. La gente tiene miedo de ir a trabajar. Tienen miedo de salir de sus casas. La manifestación autodenominada Caravana por la Libertad se ha replicado en Europa. El en Washington podría desarrollarse una manifestación similar el próximo mes de marzo, de acuerdo con informes de esta agencia. José Pernalete, Voz de América, Miami.